de los deportes de la tarde. Bueno, el plano deportivo lógicamente ha dado lugar al de las especulaciones, por lo menos en estos días. Siguen saliendo informaciones sobre esa más que posible venta del club del Real Valladolid por parte de Carlos Suárez a un empresario mexicano. Hoy hemos conocido de hecho el nombre de este empresario, Ernesto Tinajero, que es uno de los empresarios más potentes de México, dueño, entre otros, del club Necasa, de la primera división del fútbol mexicano. Bueno, todos son no especulaciones, sí que son informaciones que comienzan a surgir, pero eso sí, por parte del club, por parte de Carlos Suárez, de momento silencio absoluto. Esto es lo que de momento sabemos. Ernesto Tinajero es el hombre que está detrás de la posible compra del Real Valladolid. Se actúa el dueño de Necaxa, equipo de fútbol de la primera división mexicana, y es también uno de los accionistas mayoritarios del LiberBank. La operación podría estar muy avanzada, a pesar del silencio que se desprende por el momento desde los despachos de Zorrilla. Tinajero compraría el 58% de las acciones del club, es decir, prácticamente las acciones que ahora mismo posee Carlos Suárez. La operación valora el 100% del capital en 75 millones de euros, incluyendo la deuda que ronda los 30, según publica hoy el diario de Valladolid del Mundo. Este preacuerdo refleja que el empresario debería pagar 29 millones de euros por convertirse en accionista mayoritario. Las negociaciones entre Suárez y Tinajero no son actuales, sino que se remontan a mucho antes de que el equipo certificara su ascenso a primera división. La principal incógnita que se desprende de este negocio está en saber qué papel va a tener en los próximos años Carlos Suárez. Según hemos podido saber en la 8 Valladolid, Tinajero querría llegar con su gente de confianza, algo que causaría un relevo en la entidad. Sin embargo, Suárez habría pedido que se respeten los puestos de los trabajadores. Aún se desconoce el futuro real de Carlos Suárez, aunque cabe la posibilidad de que el propio presidente se mantenga durante un tiempo con un cargo de importancia en el club. Porque de hecho esa es su intención. De momento, como les digo, poco más podemos decirles que estas son las informaciones que comienzan a salir y que esto es lo que conocemos hasta el momento. Como ya conocemos que llevamos al plano deportivo uno de los jugadores más emblemáticos de esta temporada, sino el que más, Jaime Mata, se ha despedido formalmente del que ha sido su equipo las últimas dos temporadas. Especialmente importante y buena esta última con sus 35 goles. Ahí lo están viendo. Te has vuelto muy mía y yo me he vuelto muy tuyo, gracias Valladolid. Jaime Mata se despedía a través de las redes sociales. Ya saben, se marcha a Getafe para las próximas tres temporadas, aunque ha quedado abierta esa posibilidad de que, quién sabe, en un futuro pueda regresar. De hecho, en ese tuit escribía el propio jugador un hasta pronto. No ha sido el único. Su pareja, su mujer, también ha utilizado las redes sociales para despedirse y agradecer a la afición el trato recibido durante estos dos años aquí en Valladolid. Se marcha Mata, ya es oficial, y se marcha David. No lo es, pero bueno, podríamos ya dar por hecho que el central va a regresar a su casa, a Las Palmas. Es un secreto a voces, ya lo saben, en el club se habría incluso despedido no sólo de sus jugadores, de sus compañeros y del cuerpo técnico, sino también, bueno, pues de la propia dirección deportiva. De hecho, las imágenes del pasado domingo son muy significativas. También del pasado miércoles, en la cena que oficializó el club en el estadio, se despedía su mujer también. Bueno, pues parece que David regresa a Las Palmas. Parece ser que, bueno, pues su familia tampoco se ha adaptado a Valladolid. El club, la dirección deportiva en este caso, va a buscar un central de garantías de primera, por lo menos con experiencia en primera. Así que, bueno, son varios los motivos que han llevado a David a regresar a su tierra, la Unión Deportiva Las Palmas. Dejamos el fútbol. La próxima semana seguro que seguirá habiendo noticias, aunque, como digo, ahora se viven días de descanso también en la parcela deportiva. Hablamos de pádel. Sin duda, la sorpresa de la tarde la dio ayer el partido que jugaron los número uno del mundo, Lima y Velasteguin, que perdieron y que, por lo tanto, no estarán en la final, como ocurriera, por ejemplo, el año pasado. Sin duda, como digo, fue la sorpresa de la tarde, la sorpresa de octavos, pero no fue lo único que ocurrió en la pista central ayer, en la Plaza Mayor. El Valladolid Zopen ya nos ha traído las primeras sorpresas del torneo. La pareja número uno del ranking, formada por Velasteguin y Lima, caía derrotada en la tarde de ayer ante Gómez y Quiles en tres mangas, 2-6-7-6 y 6-3. Vela y Lima fueron muy superiores en el primer set, pero en el segundo las fuerzas se igualaron. En la lotería del tiebreak, la suerte sonrió a Gómez y Quiles, quienes se apuntaron en el segundo set. En el tercer set aprovecharon un break logrado en el segundo juego y se acabaron llevando el partido. La derrota no debió sentar nada bien a los números uno. Tras esperar dos horas para conocer sus impresiones del encuentro, Vela y Lima decidieron dejar plantados a los medios de comunicación. La otra sorpresa de la jornada de ayer fue la derrota de la cuarta pareja del ranking. Stupacuc y Gutiérrez cayeron en tres sets ante Rivera y Compani. Sanio Gutiérrez y Maxi Sánchez doblegaron en dos sets a la pareja formada por Alonso y Nicoletti, mientras que Lamperti y Mieres se impusieron, también en dos mangas, a Gadea y Santana. Habrá pádel durante todo el fin de semana, de hecho será el evento deportivo más importante estos dos próximos días, por supuesto, con prácticamente todas las entradas vendidas, a pesar de que ayer perdieron la pareja, perdió la pareja número uno y habrá mucho deporte, bueno, pues base, podríamos decir, en la acera de recoletos, por ejemplo, un clásico ya de esta época, esas modalidades de 3x3, ese 3x3 street basket que va a llegar, como digo, durante todo el día de mañana hasta la acera de recoletos, con numerosos equipos en diversas categorías que van a participar, como ya lo hicieron el año pasado, categoría infantil, cadete también, por supuesto, la absoluta, seguramente veremos a Sergio de la Fuente por la acera de recoletos, también las chicas, no solamente chicos, es decir, que muchos niños y muchos jóvenes que van a dotar mañana de baloncesto el paseo central de la acera de recoletos. Y nos vamos con voleibol, se lo contábamos ayer, también durante todo el fin de semana, de hecho, desde hoy hasta 16 pistas de voleibol copan todo el polideportivo Pisuerga, ha arrancado ese torneo nacional de voleibol Alevín, que va a reunir a 640 personas, 640 jugadores en Pisuerga, 8 equipos, llegan de Valladolid, el resto, lógicamente, de diversos puntos de España, va a haber más de 200 encuentros en esas 16 pistas, habrá que sumar también un total de 50 árbitros, más numerosos técnicos y, por supuesto, la familia, los familiares que acompañen a estos niños y a estas niñas, algo que, como ocurre con cada uno de estos eventos, pues va a suponer también una importante repercusión económica en la ciudad. Como digo, durante todo el fin de semana, desde hoy hasta el domingo, en el polideportivo Pisuerga, bueno, pues quien quiera disfrutar de este voleibol en categorías alevines va a poder también. Lo dejamos aquí, más deporte esta noche a partir de las 9.20. Adiós.